Microsoft Excel permite a los usuarios trabajar con tres tipos de datos y múltiples formatos. Dentro de los tipos de datos están los datos de texto, los datos de número y los datos de fórmulas o funciones. Esta última se comportará como el texto o número según los parámetros utilizados y los resultados. Hay que tener especial cuidado con los separadores decimales. Por ejemplo, para el caso que estamos viendo a continuación se utiliza como separador decimal la coma. Entonces note cuando colocamos un separador decimal como el punto, el dato toma una alineación a la izquierda. Mientras que cuando utilizamos el separador decimal correcto que es la coma, el dato se alinea a la derecha. Esta es la primera diferencia entre los datos de texto y los datos de número. Los números se alinean a la derecha y los textos a la izquierda. Es importante recalcar que esto ocurre solo cuando la celda no tiene un formato previamente definido. Otra gran diferencia la podemos apreciar cuando seleccionamos varios datos. Si los datos son de tipo numérico, la barra de estado nos mostrará operaciones como suma, máximos, mínimos, promedios, entre otros. Mientras que para los datos del tipo texto solo nos permitirá hacer recuentos. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y los datos de moneda, de fecha, de hora, de porcentajes, científicos, por qué no se han mencionado en este tutorial? Ok, dentro de los datos numéricos existe una gran variedad de formatos, que explicaremos a continuación, y son precisamente todos los que ustedes acaban de mencionar. Números, monedas, contabilidad, fecha, hora, porcentajes, fracción, científica, entre otros. Número. Es el dato más básico en temas de datos numéricos. En él podemos configurar los puntos de miles y los puntos de cifras decimales. Aparte, también podemos configurar si deseamos que los datos negativos se vean entre paréntesis con el símbolo menos o en color rojo. Para estas configuraciones se debe ir a la ventana de formato que puedes mostrar con el atajo de teclado CTRL-1. Moneda y contabilidad. Son dos formatos que nos permitirán trabajar con símbolos de moneda, separadores de miles y números decimales deseados. También nos permite señalar los datos negativos entre paréntesis con el símbolo de menos o en color rojo. La única diferencia está en la alineación de los símbolos de moneda. En los datos con formato moneda el símbolo aparece al lado del número, mientras que en los datos de contabilidad el símbolo aparece al principio del renglón. Es importante destacar que aunque podemos utilizar varios símbolos de moneda, se debe operar con precaución, dado que las tasas de cambio y las conversiones de moneda son responsabilidad del usuario y no de Microsoft Excel. Excel, usted podrá sumar dos y tres cifras, dólares, libras, euros, y Microsoft Excel sumará los valores sin tener en cuenta los símbolos de moneda, lo que podría generar errores en los cálculos. Formatos de fecha y hora. Microsoft Excel comprende las fechas como una serie de enteros que inicia desde el 1 de enero de 1900. Por ejemplo, si colocamos la fecha de grabación de este video, 18 de abril de 2016, encontraremos que se trata del día 42.478, pasándolo a formato número. Si volvemos a formato fecha, tenemos nuevamente entonces el 18 de abril de 2016. Es por esta razón que Excel puede hacer operaciones entre fechas encontrando entonces el número de días existente entre dos fechas, o podemos también a una fecha determinada sumar un número de días. Así como cada día sería un número entero, las fracciones equivaldrían a las horas. Si miramos las siguientes horas y las volvemos formato general, notaremos que las 24 horas es el 1, las 12 horas es el 0.5, las 6 horas 0.25, 3 horas 0.125 y así sucesivamente. El tema de suma de horas cuenta con una particularidad, y es que se reinician nuevamente los conteos. Si quieres saber cómo solucionar este inconveniente, te invitamos a revisar el video de suma de horas que tenemos para ustedes en nuestro canal. Porcentajes. Para obtener los datos de porcentajes, puedes utilizar los teclados Control Shift y el número 5 que tiene el asterisco. También puedes escribir el número y poner al final el símbolo de porcentaje. O puedes también ir a la ficha de inicio y en el grupo de número poner porcentajes. Recuerde que generalmente se utilizan porcentajes para números menores a 1 que indican tasas de interés, crecimientos, participaciones, entre otros. Fracción. Para mayor claridad, según el campo en el que se esté trabajando, ya sea en química, matemáticas, probabilidad u otros, puedes expresar los números decimales como fracciones. Es una forma en visualización no muy común, pero que puede dar mucha claridad y mejorar la forma como se interpretan los tableros de control. Para números extremadamente grandes o pequeños, matemáticamente se utiliza la notación científica en donde se expresa la magnitud por método exponenciales e a la n. Puedes crear tus propios formatos numéricos con ayuda de la ventana de formato de celdas, en la pestaña Números y en la sección Formatos personalizados. Recuerda utilizar las teclas Control y 1 para obtener esta ventana. Cada uno de los tipos de datos que vimos en esta sesión tiene ventajas a la hora de ser utilizados en las hojas de cálculo. Por ejemplo, si utilizas los filtros podrás descubrir diferentes opciones existentes para textos, números y fechas. Cada una puede ayudarte a generar mejores resultados en las búsquedas de información y lograr cumplir con tus trabajos rápidamente. Noten cómo los filtros de texto tienen ayudas diferentes a los filtros de número o a los filtros de fecha. Herramientas como el formato condicional cuentan también con normas diferentes para textos, fechas y números. De ahí la importancia que aprendas a diferenciar los tipos de datos y formatos que existen en Excel. Esperamos que esta sesión te haya sido útil para el día a día en la oficina. Si es así, no olvides entonces en darnos me gusta y seguir el canal de Aprendiz de Finanzas para que nuestra comunidad crezca día a día. Queremos agradecer todos sus me gustas, sus comentarios y muestras de cariño a lo largo del curso virtual. También los invitamos a recomendar el curso y hacernos saber todo lo que piensan al respecto. Pueden dejarnos sus comentarios en este video. Síguenos también en redes sociales y en los diferentes canales de la comunidad de Excel Latam que dejaré en la descripción del video. Quiero aprovechar este espacio para saludar a todos nuestros alumnos y seguidores. Julio Rendón del canal Excel Aprende El canal Microsoft Excel A Todo Nivel Antonio Andrade desde Brasil Humberto Chinchilla Mora Fernando Grajales Desde México El canal de YouTube El Poder del Excel Los chicos de Excel Free Vlog Miguel y Fabián Mi gran amigo Sergio Carreño desde Canadá Arturo José Sequeda Raúl de la Torre Armando León Y todos los que de una u otra forma han hecho parte de la construcción de este curso. También quiero aprovechar para promocionar el seminario de Excel avanzado del Laboratorio de Sistemas de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, el cual estaré dictando de forma presencial todos los sábados de 8 a 12 del mediodía, a partir del sábado 30 de abril. Si ves en la ciudad de Medellín o sus alrededores, es una excelente oportunidad para mejorar e ir más rápido con los temas de Excel avanzado. En la descripción del video dejaré el enlace para que puedas ingresar al seminario. Anímate que quedan pocos cupos. Nos vemos en la próxima lección donde iniciaremos el trabajo por medio de formatos condicionales. Hasta pronto aprendices. Bye. Chau.